Compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, desde Olanchito, Ciudad Cívica de Honduras, casa de escritores y poetas y sus alrededores, le damos a conocer a ustedes las noticias. Me acompaña el doctor Ricardo Flores, director del área de salud municipal en esta ciudad de Olanchito. Bueno, se han tomado las instalaciones, precisamente, debido a qué o qué es lo que están pidiendo los empleados acá. Buenos días, esta mañana, sí, verdad, pues los compañeros del área administrativa del área municipal de salud, pues han tomado a bien hacer una toma de las instalaciones, producto de que una persona que previamente laboraba acá, quien lamentablemente renunció irrevocablemente hace algún tiempo atrás, después de esperar un tiempo prudencial se nombró una persona en el puesto que esta persona ocupaba y ha acudido a instancias superiores para ser reintegrada en un puesto en el cual, lastimosamente, producto de la mala relación que entabló con los compañeros de trabajo, pues ha sido nombrada persona no grata dentro de la institución. ¿Hace cuánto fue esto? Este archivo que se recibió por parte de la regional de Lloro, se recibió el día de ayer, en respuesta al mismo, se envió un documento a la regional, por medio del cual se hacía saber que realmente los compañeros no están en la disposición de laborar con esta persona, producto de los malos tratos que han existido por parte de ella, hace mucho nuestro personal. Estamos hablando de la licenciada Rosa María Cruz. Considero que es innecesario que yo diga nombres. Pero si es preocupante, doctor, que se tomen las instalaciones, tomando en cuenta de que ustedes están en una jornada de vacunación, ¿les podría afectar? Nuestra jornada de vacunación no se detiene en ni un solo momento. Nuestros carros han estado saliendo de acá, cargados con nuestra vacuna. No estamos en la disposición de detener nuestra jornada de vacunación porque es el fin supremo de nosotros. ¿Qué va a pasar ahora de no soltar las instalaciones? Eventualmente nosotros esperamos poder reunirnos con las autoridades superiores en Lloro, ¿verdad? Eso es lo que yo espero y eso es lo que espera el equipo de salud porque es necesario que se venga y que se audite lo que ha estado sucediendo, que se hable de cómo han sido las cosas y que se conozca de primera mano qué situaciones han llevado a los compañeros a este momento. Sin embargo, ¿se respeta también la toma acá? Claro que sí, es mi deber. Yo no puedo saltarme por encima de los derechos que tienen mis compañeros que son producto de esfuerzos que han generado nuestros antepasados. Sería una irresponsabilidad de parte mío pasarme sobre ese derecho. Muchas gracias al doctor Ricardo Flores, director del área de salud municipal de esta ciudad de Ranchito, dándonos a conocer la situación sobre la toma de las instalaciones donde hasta estos momentos, según los datos que nosotros manejamos, pues la licenciada Rosa María Cruz es la que estaría nuevamente retornando a sus labores. Pero van a esperar, dice, la respuesta por parte de las autoridades correspondientes, ya las que están a nivel nacional, para que verifique este caso. Rodra Costa, regreso con ustedes. Hasta los estudios.